Pechito y ombligo, se vienen ellos, Pato Arellano, Laura Novoa, preparados, listos, y a cantar. ¡Todos a bailar! Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo, así me anima a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo, moviéndose y se siente de lo lindo, bailando si se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todo lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella, lo de ella, lo de ella, lo de ella con lo mío, con ritmo, lo de ella, 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 lo de ella. ¡Oh! Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo, así me anima a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo. Porque si juntamos los cachete, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo, moviéndose y se siente de lo lindo, bailando si se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todo lo seguimos. Y que casi salimos todos a bailar, y que casi salimos todos a bailar, Noticia con lo mío, con el ritmo, ¡no vuelvo! ¡Ey! ¡Vení! ¡Eh! ¡Se acabó! ¿Se acabó? ¡Fuerte el aplauso! ¡Se acabó! ¡Laura acabó! Para Rita Turdero, para Antonio Ríos en este homenaje ¡Tremendo!